Split Contracts Gold combina una licencia y un contrato Gold Split. En estas instrucciones te mostraremos cómo adquirir los paquetes Split Contracts Gold. Vea DeFiU.com. En la esquina superior derecha, haz clic en Sign In para iniciar sesión. Se abrirá por defecto el panel de control Gold Split. Desplázate por la página y verás una lista de paquetes disponibles para la compra. Selecciona el paquete que más te convenga y haz clic en el botón Purchase, Comprar. Se abrirá una ventana pidiéndote que selecciones un método de pago. El pago solo está disponible con Última. Una vez seleccionado el token Última, confirma que aceptas los términos y condiciones marcando la casilla y haz clic en Purchase, Comprar. En la ventana que se abre, se indicará el importe de Última y la dirección del monedero al que debe transferirse el importe especificado. La dirección también estará disponible como código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para efectuar el pago, envía la cantidad requerida al monedero especificado. Envía el importe exacto que veas en pantalla. Espera la notificación de pago. ¡Listo! Has adquirido correctamente el Split Contract Gold. Ahora ve a la página My Contracts. Ahí verás tu contrato pagado. Aquí también puedes descargar la factura con la información de pago haciendo clic en el número de pedido. Ten en cuenta también que los valores del panel de control en el widget Gold Split License Usage cambiarán. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos un excelente trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!